hola chicos les habla drego y en este nuevo vídeo les voy a hablar sobre el efecto mega burning y el tera burning primero que nada hacemos la diferencia de que el mega burning es decir al subir un nivel te aumentan dos quiere decir que tú vas a subir tres niveles pero el mega burning llega solamente hasta 150 en cambio el tera el tera te llega hasta nivel 200 vas a ir de tres en tres hasta llegar a nivel 200 la otra diferencia es que el mega burning tú lo puedes crear solamente en el servidor burning que quedó habilitado ahora que prácticamente como les dije va a durar hasta el 9 de febrero ustedes en ese servidor pueden crear seis personajes solamente dos van a tener ese efecto de ir subiendo tres niveles hasta 150 pero si tú completas dos personajes mega burning el segundo al completar los mega burning tú vas a recibir prácticamente un cupón extra que vas a poder crear otro mega burning entonces serían tres me entienden si ustedes crean maya de otros ustedes van a quedar y poder subirlos pero sin ese efecto ahora la siguiente pregunta que ustedes hacen por ejemplo el tera burning se puede crear en el servidor burning valga la redundancia sí pero de igual forma que han decisión ustedes si es que lo quieren crear ahí o no porque te sale el texto si tú crees que quieres crear un tera o quieres crear un mega y porque viene siendo esto porque muchos jugadores quieren tener el tera burning o los personajes enseguida porque lo que nos sirve a nosotros es tener legión y link skill que no aumente enseguida entonces si pueden crear el tera burning en el servidor que están jugando ustedes sería fantástico porque se le aplica enseguida el efecto en cambio el mega burning todo ese servidor burning van a ustedes recién trasladar esos personajes cuando se termine que quiere decir esto el 9 de febrero van a poder trasladar esos personajes de igual forma si tienen el tiempo de ir adelantando eso es mucho mejor ahora les vengo a decir este personaje que yo tengo acá está en el servidor burning y está con el efecto mega burning entonces qué fue lo que me dieron prácticamente a ti lo que te dan te dan estas cajas te dan cajas que vienen siendo de nivel 30 que te dan equipos que te dan armas que te dan también en el mega burning te dan este cofre de nivel 100 que te van a dar todo tu equipo de maple que te ayuda a tener mayor estado por ejemplo a mí me dieron nivel 30 el hat te dan los de accesorios te dan pendiente te dan overall te dan capa este escudo igual me lo dieron en otro cofre y esta arma igual lo otro que te dan es un pet que te ayuda a recoger bastante te facilita mucho mucho lo que viene siendo el drop pero que te votan los monstruos además de eso te dan un teleport rock ustedes como piden esto acá en la estrella cuando ustedes se lo crean les va a salir esto que van a celebrar prácticamente por haber creado su personaje entonces le van a poner cuatro opciones y le van a ampliar ya sea su inventario adicionalmente a lo que ustedes tenían lo otro que ustedes por ser un mega burning van a tener unas misiones especiales que quiere decir esto cuando ustedes llegan al nivel 33 se les va en la estrella aparecer esta bandera y les va a salir como un juego de mesa prácticamente ustedes parten desde el nivel 33 y al partir del nivel 33 les va saliendo muchas misiones que quiere decir esto por ejemplo en el nivel 33 me tocó a mí matar 300 monstruos entonces al matar 300 monstruos me dio dos tickets de experiencia siempre yo tengo que apretar acá para habilitar la misión me entienden en este caso yo lo completé y me salió como resultado la recompensa el nivel 35 me salió que tenía que prácticamente abrir la ventana de maple guía apretar este simbolito ven que ustedes tienen un simbolito naranja cuando ustedes completan un simbolito naranja de estos así que me toca por ejemplo visado usar uno de esos scrolls para regresar yo lo utilicé nomás y listo me salió completado cada una de esas estrellitas son una misión cuando ustedes completan esas estrellitas les sale de color azul cuando está completada solamente les pide una nomás que hagan ustedes y logran completar la del 35 la 40 me decía que tenía que terminar un dungeon de lo que viene siendo de guía de maple yo prácticamente como estaba en 30 completé la de goldfish y pude pasarla la de 45 me decía activar prácticamente runas entonces tengo que activar dos runas y así sucesivamente ustedes dependiendo de lo que ustedes lleguen a querer hacer en esta emisión van a recibir sus recompensas correspondientes hasta llegar a la meta queda en su decisión si es que lo quieren completar ya quedan ustedes pero todo viene a favor siendo gratis siendo que traen premio que han decisión de ustedes de que si es que lo van a completar ahora mismo el tera burning chicos es del 10 y vamos a tener 2 tera burning el primero empieza desde el 17 de noviembre hasta diciembre 28 y el segundo de 29 de diciembre hasta el febrero 8 así que es muy importante hacer esos dos imagínense tenemos 3 mega burning tenemos 2 tera burning y adicionalmente nos dan recompensas por ejemplo los tera burning en que nos ayudan prácticamente de igual forma nos van a poder ayudar en nivel 30 nos van a dar un cofre en nivel 100 nos dan un cofre de equipo encima nos dan 8 libros de máster y está súper bueno lo otro que nos dan capa nos dan arma nos dan secundaria en nivel 150 nos dan la ropa de nivel 150 en el nivel 200 nos dan prácticamente podemos usar el título de que somos un personaje burning en nivel 200 chicos vamos a conseguir 20 nodos si es que lo subimos a nivel 205 nos dan 20 nodos normales y nos dan dos nodos de experiencia de esos verdes que son súper importante que actúan como comodín quedan les sirven a cualquier poder que muchos lo bueno como se debería usar lo utilizan para subir el nodo de will del 235 creo que era que lo habilita en verdad en nivel 210 te dan 52 nodos y 3 nodos más de experiencia y además lo otro que es muy importante que te dan la opción del anillo burning ese anillo no se puede pasar a otros personajes se queda en ese personaje pero está súper bueno así que a los que no les falta anillos etcétera de lo que quieren hacer esto le viene fundamental si son personajes nuevos o secundarios te viene fantástico porque no tienes que hacer un gasto en 215 te dan pociones ya sea de nivel de 200 a 239 que lo puedes utilizar y en 220 te dan a elegir si quieres un arma absolab o quieres un pendiente dominator ahí queda en tu elección cuál hacer ahora prácticamente entre estos dos tera lamentablemente ustedes saben cómo es me y por ciento no es una es otra y ambos en este aspecto combinan premio qué quiere decir esto que tanto el primer tera como el segundo tera burning no es que ustedes saquen doble pendiente o doble absola bueno sería ahí lo ideal si es que se puede bueno si se puede bienvenido o sea pero prácticamente el último premio dice que comparten los dos que quiere decir esto que si ya lo pediste con uno no te va a salir la siguiente así que todo queda en que no sé a veces me puede pasar a veces funciona a veces uno lo pasa pero generalmente ahí te dice que no pero a veces ellos mismos se equivocan en los parches etcétera ahora chicos todo queda en su disponibilidad ya saben tienen 3 mega burning 2 tera mucho ojo en hacer todo esto cualquier duda consulta lo escriben acá si quieren aportar en información está buenísimo hay muchos premios todo lo que se quieren si alguien está abajo de legión yo soy uno de ellos el primero de tener baja legión entonces voy a intentar sacar los mega burning los tera muchas gracias a todos por ver los vídeos ustedes saben que cualquier cosa estamos en twitch estamos en las redes sociales así que nos vemos gente saludos y espero que suban su legión y si bueno ya lo que tienen su legión al máximo suban la 10.000 nos vemos a todos y cuídense